Un plato de verduras con alguien que amas Es mejor que carne asada Con alguien que odias Y con esa frase que me decía mi abuelito Que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos del mate De quinto grado para mi asistente Vamos a explicar el numeral 6 que tiene que ver con el 2.4 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, el resuelve dice así Resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada De acuerdo a lo que aprendiste Como por ejemplo Si el numeral 6 lo podemos hacer mi asistente Vamos a marcar la X aquí donde dice que si lo pudimos hacer De lo contrario pues Lo siento mucho Vamos a marcar la X aquí donde dice de que no Si estuvimos cerca de contestarlo mi asistente Vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar Y si queremos poner un comentario Pues lo podemos hacer No hay ningún problema Como decía mi abuelito No problemen Ahora, entonces venimos nosotros y lo vamos a explicar así Los múltiplos de 6 y 8 son Como pueden ver en su pantalla Los de 6 aquí tenemos los múltiplos de 6 Y los de 8 aquí tenemos los múltiplos de 8 Y luego dice el mínimo común múltiplo de 8 y de 6 O sea, el mínimo común múltiplo de 6 y del 8 Pues a eso me refiero Es 48 Explico Vamos a ver Nosotros aprendimos de que El menor de los múltiplos comunes A ese se le llama mínimo común múltiplo Ojo lo que estoy diciendo El menor de los múltiplos comunes A eso se le llama mínimo común múltiplo Ahora, ¿qué te parece si identificamos los múltiplos comunes? De mi asistente De 6 y de 8 Eso Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos el primero Vamos a ver Y aquí tenemos otro Revisemos si se nos está capando Uno, mi asistente Vamos a ver Y nos vamos a dar cuenta de que no ¿Verdad? Ah, pero hay un dato muy interesante ¿Quién de ellos dos Es el menor de los múltiplos comunes? ¿Será 48 o será 24? Ah, el menor de los múltiplos comunes es 24 Y no es 48 Como dice acá De que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 48 Entonces vamos a poner nosotros de que El mínimo común múltiplo de 6 y 8 No es 48 Ya que nosotros aprendimos No hay que perder de vista de que dice explico Es lo que estamos haciendo Nosotros aprendimos Que el menor El menor De los múltiplos Comunes Es el mínimo común múltiplo Que en este caso Es ¿Quién? Es el 24 Y de esa forma Nosotros estamos Este Explicándole que 48 No es el mínimo común múltiplo Por eso pusimos El mínimo común múltiplo de 6 y 8 No es 48 Ya que Nosotros aprendimos Que el menor de los múltiplos comunes Es el Es el mínimo común múltiplo Que en este caso Es el 24 Y como lo pudimos hacer Pues mi asistente Vamos a marcar la X Aquí donde dice que sí lo pudimos hacer Bueno pues te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao